Hay tres efectos. Uno que tiene que ver, en realidad dos de los efectos son la desaparición del hielo, podríamos pensar que es el mismo efecto, nada más que uno es el natural, que es el cambio climático, el otro que está dado por la aceleración del derretimiento de los hielos, que tiene que ver con el calentamiento global, y el tercer efecto que se ha reconocido es la convección en el manto. Y el tercer efecto.